Música Con el rescate del cuerpo de Jairo Aníbal Toro Bustamante, finalizó la búsqueda en la represa por C3 de los dos hermanos que se ahogaron el pasado jueves mientras pescaban en esta región del nordeste antioqueño. Fueron cuatro días de intensa búsqueda, estuvieron aproximadamente unas 20 personas durante todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y ya en el día de hoy se llegó a feliz término del rescate de esta persona, del cuerpo de bomberos voluntarios de Amalfi, con apoyo del cuerpo de bomberos voluntarios de Guadalupe y empleados de empresas públicas de Medellín. El cuerpo de su hermano había sido rescatado el mismo día que se presentó este suceso. Autoridades hicieron un llamado para que eventos como este no se vuelvan a repetir. Las recomendaciones es decirle a todos los turistas, a los pescadores que van a ir al embalse que tener los elementos de protección para que no vayan a ocurrir estos accidentes como lo ha venido haciendo dentro del embalse. El cuerpo rescatado en la mañana de hoy fue trasladado a la morgue del municipio de Amalfi para ser entregado a sus familiares y así realizar el respectivo cepelio.